En este primer torneo hay dos modalidades, niños y adultos. Se jugará todas las tardes de esta semana de lunes a jueves en horario de 6 a 8. El viernes se ampliará el horario hasta las 9 y además hay una promoción para disfrutar de una merienda pagando 2 euros y el sábado la jornada será matutina de 11 a 2 de la tarde, con la posibilidad de almorzar un arroz por 3 euros y medio. Habrá trofeos para el campeón, subcampeón, primer y segundo semifinalista. Paralelamente al torneo habrá cuatro monitores, Carlos Cabezas, Sergio Párez, Juan Lujiménez y Pablo Casas, que ofrecerán clases de formación en el fútbol chapas a quien se acerque y gratuitas para los socios del club.